¡Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Pokémon Negro 2! Bueno, en la parte anterior seguíamos explorando la ruta 13 y, bueno, tuvimos un par de problemillas intentando capturar a varios Pokémon salvajes. Y eso no es todo, porque ahora nos toca intentar capturar a Cobalion, que sí me habéis confirmado que se puede intentar conseguir ya, así que... Sí, a ver cómo va esto... A ver, al menos a Cobalion sí le paso que me gaste muchas Pokéball. Un Peliper es un poco a lo... ¿Por qué? Se había comprado Pokéball, así que no debería ir mal. ¿Cobalion era del mismo tipo que Lucario a cero lucha? Porque creo que los tres eran lucha, si no recuerdo mal. En cuyo caso creo que podría estar bien comenzar con Anubis. A ver, sé que él me hace eficaz, pero también le hago yo a él eficaz. Y con un poquito de suerte, si Palmeo le paralizara, nos ayudaría mucho, la verdad. Sí que... Alguno me dijo que, bueno, se le puede intentar capturar también después de la liga y sale a más nivel, pero... Bueno, esto es una partida casual. Tampoco me da igual capturarlo ahora. Hola, Cobalion. Vale, sí, tenemos esto bien puesto, ¿no? Pues venga, vamos a ver. Seguramente él sea más rápido que yo, pero... Sí, lo del arbolito del corte solo era para ahorrarte el trozo de hierba. Ay, lo había visto como muy verde. Y había pensado por un momento, ¿Shiny? Eh, Palmeo, sí. Ay, que vienes más rápido. Pero bueno, parece que no es muy inteligente. Eso podía retroceder, ¿verdad? Lo he tenido por un segundo. Ay, esa paralisis, Vicario. Venga, tienes otra oportunidad, si no te mato. ¿Qué son esos movimientos? ¿No tienes nada en lucha? Vicario. ¿Por qué? Bueno, menos mal que tenemos la partida guardada justo cerca de él. Segundo intento. ¿Por qué, Anubis? ¿Por qué? Supongo que Espada Santa lo tendrá ya su versión de nivel... 70 o 75, no me acuerdo. Ah, pues no, sí lo tiene. Ups. No esperaba que me matara de un golpe. Bueno, yo... Rip. Pues... ¿A lucha al tierra le hacía normal? Bueno, vamos a sacar al Virgo. Virgo sí que sé que lo va a hacer eficaz. No sé por qué por un momento he dudado de... Eso de si el... Tierra le hace normal a la lucha. Esto era lo que estaba temiendo de sacar a Virgo. Creo que hoy la suerte... Bueno, mi suerte lleva sin estar de mi lado desde hace cuatro vídeos. A ver, chicos, ¿qué pasa con los críticos? ¿Qué pasa con los críticos? Tercer intento. Es que aún no he podido ni lanzarle una Pokéu. Esto es lo peor de todo. Vaya, ya va a empezar siempre con esto. Buah, Lucario no va a aguantar ninguno de sus golpes. Voy a probar lo de Sahara. Bueno, Sahara tiene el casco dentro. Joder, cada uno tiene su problema. Perdón, me voy a llamar a un número de spam. A ver cómo acaba esto. Porque él también me hace eficaz. Ah, bueno, ha sido tonto. Como en el primer combate y no me ha querido hacer al ataque lucha. Vale, le hace neutra lucha. Es que no sé por qué por un momento he tenido esa duda de... ¿Le hacía o no le hacía neutra? Bueno, por fin. Le he dejado más o menos listo para lanzarle Pokéu. Voy a ir directamente a Ultra. Es que con lo que me está costando simplemente dejarle a una vida decente para intentar capturarlo. Pues vamos bien. Bueno, adiós Sahara. Lo hiciste bien. ¿Ha aguantado? Le quita bastante. Qué lucas comentado. Bueno, de todas formas, Sahara está muerta de otra espada santa. Tampoco es que... Oh, pero no esperaba que aguantara. Sobre todo porque a Nubi sí le ha matado de un golpe. Y Sahara era más o menos frágil. Cobaleon, ¿quieres morir o...? Voy a cambiar de Pokémon porque si no le voy a matar yo a él. Voy a sacar a Pringles. Él tiene varios ataques que no deberían afectarme directamente. Ya digo, el único ataque que tiene que me puede hacer algo es Cabeza Hierro y creo que me hace poco eficaz. Creo que la cero al agua la hacía poco. Bueno, pues nada, esto va para largo. Sí, Pringles es como el counter perfecto, ¿verdad? Por cierto, me comentasteis que la ciudad estaba al lado yendo solo un poquitín más arriba. Así que, bueno, cuando vaya luego a curarme me iré hacia arriba, directamente. Esto va a ir para largo. Bueno, Pringles, ¿qué tal estás, compañero? ¿Te gusta ser un Jellicent? Es que no se mueve ni una vez. Voy a tener al final que buscar un Pokémon cualquiera y ponerle onda a Trueno solo para poder ponerle algún estado. Ya digo, quería confiar en el palmeo de Anubis, pero no se vio el caso. Pringles está tan tranquilo en plan de, venga, sí, sí, intenta atacarme. Ni me ha intentado hacer Cabeza Hierro aún. Oh, pero se me hace muy raro que tenga refuerzo. Ahí está. ¿Cuánto me quita? ¡Buah! Casi me recupero lo que me quita. Pero sí, sigo prefiriendo empezar con Anubis por el tema de si cuela el palmeo y le paraliza. A no ser que él me haga directamente la espada santa y lo consiente. Bueno. Si en algún momento me tocará hacer recuperación. Voy a empezar a usar la cámara rápida porque creo que esto va para rato. ¿Cómo se ha movido una vez? Ha sido mi récord. Me quedan 21 en trabol. Se ha movido otra vez. Bueno, sí, esto lo pasamos. Venga, 20. ¡Oh, tío, se me ha movido tres! ¡No! No, tan cerca y tan lejos a la vez. Es la única vez que ha hecho tantos movimientos. Vale, nada. A ver. Venga, Cobalion. No, Cobalion me odia. Bueno, todos los turnos que pierda haciendo otros ataques me voy curando, así que... Uno. Y uno. Creo que después de este combate voy a estar un tiempo sin intentar capturar. Entre lo del anterior vídeo y este, se me están quitando mucho las ganas de capturar. Otra vez me ha hecho lo mismo. ¿Por qué, Cobalion? ¿Por qué me odias tanto? Tenía que haber intentado lanzarle una Veloz Ball directamente, que supongo que tendrá alguna, ¿no? El problema, claro, de la Veloz Ball es que... Si me ataca a nubis con espada santa, pues no puedo intentar hacerlo de palmeo. Bueno, pues... Llevamos ya un ratillo aquí con nuestro amigo Cobalion. Lo bueno es que Pringles no va a morir. Antes se me acaban las Pokeballs. Va a ser muy gracioso si al final lo capturo con una Veloz Ball normal. Porque me quedan ocho Ultra Ball. Creo que me sale mejor cuando lo paso directamente rápido, que cuando intento esperar a ver cuántos movimientos hace. No, cuántas veces se ha movido ya tres y al final se ha escapado. Me encanta cómo aguanta Pringles. Nada. Ala, ya tengo otra vez casi todas las minas. ¿Es posible hacer captura crítica con un legendario? Me ha entrado ahora esa curiosidad. Bueno, sí, creo que las Ultra Ball no van a capturarlo. Me quedan dos. Última Ultra Ball. No sé si tendrá alguna turno, Ball. Así tenía dos Veloz Ball. Voy a lanzar la turno, Ball. A ver si cuela. ¡Pues la turno, Ball ha colado! Gracias. No sé muy bien cómo va lo de a partir de qué turno tiene ya una probabilidad alta de capturarlo. Sé que la Veloz Ball, supuestamente el primer turno, sí que es muy efectiva. Si esta vez al final se me hubieran gastado las Pokéballs o lo que fuera, creo que se hubiera intentado lo de la Veloz Ball. Pero no me había acordado. Pokémon tesona cero, posee cuerpo y alma de acero. Junto con sus compañeros, castiga a aquellas personas que hacen daño a los Pokémon. ¡Yay! Y solo nos ha tomado 10 minutos de vídeo. Bueno, 10 minutos con cámara rápida. Sin ella, a lo mejor se hubiera acercado más a 15 o 20. Pobre Anuris. No, Pringues lo ha hecho de putísima madre, ¿eh? A ver, supuestamente... Ah, sí, ya estoy viendo ahí la ciudad. Y yo volviéndome atrás para curarme muy bien. 113. Pueblo Ladrillo. El muro que protege contra el peligro exterior está hecho de ladrillos. ¡Oh! ¡Hola, chicas! ¡Hola, Adri! ¡Hola, Adri! He usado el movimiento vuelo, así que me he plantado aquí antes que tú. Ah, y gracias por ayudarme con mis investigaciones en la montaña reversia. Siguiendo todo recto por aquí, después de Pueblo Ladrillo se llega hasta Ciudad Caolín. De todas formas, quiero que escuchéis algo antes de que os vayáis. ¿Y de qué se trata? Dentro de poco lo sabréis. ¡Venga, vámonos! Quería curarme. Bueno. De todas formas, no creo que haya aquí batallas. Supongo que sois vosotros quienes queréis escuchar la antigua leyenda de Pueblo Ladrillo, ¿no es así? Sí, así es. Te lo agradeceríamos mucho. Vaya, vaya. Entrad entonces en mi humilde morada. Y supongo que la leyenda de los Pokémon legendarios. Bueno, sí, el cráter este también es verdad, que ahí era donde estaba Kyurem en el primer juego. En la parte trasera del pueblo se puede ver un cráter enorme, conocido como el Boquete Gigante. Hace no mucho tiempo se alcanzó una temperatura de 50 grados bajo cero en las inmediaciones del Boquete Gigante. Aunque fueron tan solo unos instantes. El camino está bloqueado, así que me temo que no podemos avanzar. Esta es una leyenda de antaño. El Boquete Gigante es un cráter gigante que se formó, según dicen, por el impacto de un gran meteorito. Hace mucho tiempo. Además, se cuenta que en su interior se escondía un temible monstruo. El Meteorito. Se cuenta que en las noches de aire frío, el Pokémon aparecía en los alrededores del pueblo para devorar a la gente y a sus Pokémon. ¡Oh, Dios mío! ¿El Pokémon se comía a la gente? Es por eso por lo que el pueblo fue rodeado por una muralla, para que el monstruo no pudiese entrar. Yo no sé si esa muralla detendría Kyurem, pero... Además, al caer el sol, estaba prohibido salir y la gente se encerraba en sus casas, siempre obedeciendo las reglas del pueblo. Bueno, ese es el fin de la leyenda. Muchas gracias por tan interesante historia. Me será de gran utilidad para las investigaciones que quiero llevar a cabo. Bueno, va siendo hora de irse. Me quedo yo con la señora. Ahora deme su dinero. Eh... A ver, juego. Botón correcto. Ahora. A pesar de tratarse de una historia antigua, da bastante miedo cómo se describe aquel Pokémon. Vale, quiero ir a curarme y voy a volver un momento... Vale. Bueno, ahora cuando termine la escena. Creía que ya se habían ido. La historia que ha contado me ha resultado muy interesante. Ese Pokémon que ha mencionado es desconocido, pero la fuerza que parece poseer no conoce límites. ¡Qué miedito! El poder de congelar todo lo que se encuentra a su alrededor. Podría enfrentarse de igual a igual contra el Pokémon Dragon Legendario. Así es, Bel. Me recuerda lo que se dice sobre Zekrom, el cual, tiempo A, incendió toda Teselia con una violenta ráfaga de rayos y relámpagos. Por cierto, Adri, ¿recuerdas quién es Zekrom? Sí, no quiero que me lo explique otra vez. Me alegro de que te acuerdes. Al fin y al cabo, ya te conté algunos detalles cuando nos vimos en Pueblo Chamota. Zekrom es el Pokémon Dragon Legendario que presta su gran poder a aquella persona a quien reconoce como héroe. A quien persigue unos ideales. Posee un cuerpo de color negro y lanza terribles y letales rayos. Profesora, ¿cree que existe alguna relación entre el Pokémon de esa antigua historia y el Pokémon Legendario? El meteorito... ¿Cómo dice? Parece ser que Zekrom surgió del llamado Orbe Oscuro. ¿Y en caso de que ese meteorito del que se habla en esa historia de antaño sea lo mismo que ese Orbe? Además, se han descubierto materiales de la misma época en las cercanías del Boquete Gigante y de la Torre Duo Draco, donde habitaba Zekrom. No son pruebas como tal, sino meros indicios, pero me niego a pensar que se trata de una casualidad. Lo que no llego a comprender muy bien es por qué un Pokémon tan fuerte tan solo puede aparecer de noche. ¿Acaso no puede soportar la luz del sol? Es un Pokémon vampiro. Mmm, quién sabe. He de llevar a cabo más investigaciones para estar segura. A todo esto, se dice que el nombre de Pueblo Ladrillo proviene de los muros de ladrillo creados antaño para defender a la población de los ataques de aquel Pokémon. ¡Hemos hablado largo y tendido! Este tema me interesa tanto como a Lirio, Adrián. Ahora tengo que ponerme manos a la obra con una investigación. ¿Me ayudas, Bel? ¡Por supuesto! Vale, ahora ya sí nos despedimos. Lirio de Ciudad Kaolin, combate contra sus Pokémon para que estos se hagan más fuertes. ¡Profesor Encina, espere! Vale, ahora sí. ¿Qué? Algún día podré hablar. ¿Hola? ¿Eres Adri? Tengo que seguir esforzándome para llegar a ser superfam. Nada, nada, que mi trabajo es un secreto. Tengo que colgar, que me llama mi jefe. ¿Super famoso? Bueno, adiós. A ver si va a ser alguien del Pokéwood o algo de eso. En este mundo hay muchísimas personas y cada una con unas ideas y una forma de pensar completamente distintas. A ver. ¡Oh, Dios mío! Ya he visto ya a Tocino. No, dejadme en paz. A ver. Cuando me cure, quiero salir un momento de nuevo a la ruta porque había una zona que no había llegado a mirar. Que me lo mencionasteis. Que parece que hay algunos entrenadores más. Ya, por fin. He podido decirlo. Tocino se va a esperar un poquito. A ver, dame la insignia que sea. Tengo que comprar muchas Pokéball. Cliente desprendido. Vale. Bueno, realmente Pokéball tengo. No he gastado ninguna. Pero sí que me he quedado sin Ultra Ball. Me gustaría tener mínimo 10. Si la Honor Ball solo me la da con las Pokéball. No necesito nada de esto, creo. A ver, voy a copiar el otro por si acaso este tuviera MTs. Sí, tiene MTs. A ver qué tiene. Mmm, Ventisca, Trono y Llamarada. El problema es que estos ataques, claro, lo que no me gusta es primero la cantidad de PP y segundo que no tiene una precisión increíble. O sea, prefiero las versiones alternativas de Lanzayama, Zayugielo y demás. A través de los recuerdos impregnados en tus medallas de gimnasio, puedo saber con qué Pokémon combatiste para conseguirles. ¿Me dejas ver las medallas que llevas? Eh, bueno, le voy a dar a uno cualquiera por verlo. ¿Qué medalla impregnada en recuerdos quieres enseñarme? A ver, Elitro, venga. ¿Esta era la de Bicho, creo? Cuando ganaste la medalla, Elitro, tenías contigo a Golbat, Magvi, Servain, Sandile, Lucario y Patrat. Nuestro querido compañero Patrat. Adiós, Tocino. Bueno, ya hablaremos con la gente cuando terminemos por aquí. Sí, también tenemos esta zona de fuerza, pero ¿cómo se accede a ese lado? ¿Será a través de lo del boquete gigante? Ah, sí, es verdad que aquí... Es verdad, tenía un repelente, no me acordaba. Voy a usar otro para pasar esta zona rápido. Y por aquí es por donde no había venido. Uy, hola. Tenía nobis el primero, creo. Un encuentro en lo alto. Como corresponde a un entrenador aguay como yo. Sí, no hay mucho, pero bueno, sigue habiendo algún entrenador que nos viene bien. ¿Me sacas a Lopuni? Bueno, si estoy con Lukares no está mal. Lo único es que Lopuni puede aprender ataques lucha. Y eso sí que puede suponer un problema. Pero yo también lo voy a modificar. Y por supuesto, Anubis siempre es más lento. Pues sí, esto es un problema porque tampoco le hemos... Anubis se va afuera porque nos va a matar al final. Vale, me va a hacer algo tipo lucha, así que podemos volver a aprovechar la estrategia de Pringles, que no nos va a hacer nada. Ahí estamos. Ah, la patada salto también te hacía daño al fallar. Creía que solo era la patada salto alta la que te dañaba. Bueno, ha sido fácil. Oh, Pringles ya está el 41. Bueno, realmente Pringles no lo tendría muy complicado, pero como ya está el 41, preferiría cambiar. Y creo que Sahara va a ser una gran opción contra este Pringles. ¿Cuándo me aprenderá Terremoto? Que excavar está bien, pero lo de gastar un doble turno siempre se tuvo un coñazo. Bien. Vale, lo admito. Tengo vértigo. Entonces, ¿por qué te has subido? Un entrenador aguay como yo siempre supera sus debilidades, pero que conste que sigo teniendo vértigo. Bueno, en eso te comprendo, yo también lo tengo. Oh, ya está, vale, no había casi nada realmente. Pero bueno, nos lo hemos quitado ya del medio. Lo que sigo sin saber es cómo se accederá a la zona esa de arriba. Porque por aquí no parece que se pueda. Ya está, solo me había dejado esto de la ruta. Pues no ha sido tan larga la ruta, ¿no? A no ser que haya mucho más cacho por arriba, pero... No sé, creía recordar que era mucho más extensa. Siento precisamente que hay otras rutas que se me han hecho más largas que esta. Bueno, voy a curarme por Anubis más que nada. Procino no creo que me vuelva a retar de nuevo, ¿no? O sea, luché contra él hace muy poco. Como para que de nuevo... Vamos a echar a Pringles al final. Bueno, vamos a hablar un poco con la gente de aquí. El terrible monstruo que sale del enorme cráter por la noche es un Pokémon, ¿no? Si las historias que cuentan nuestros mayores son verdad, es un Pokémon que da muchísimo miedo. Este es Pueblo Ladrillo. Es un pueblo donde siempre se respetan las reglas, desde por la mañana hasta por la noche. Como pasamos el día bajo la luz del sol, al llegar la noche dormimos como bebés. ¿Siguen teniendo esa regla hoy en día? Desde que me destinaron aquí no tengo nada que hacer. No hay nadie en la calle cuando se hace de noche. Es la tranquilidad en estado puro. Oh, hola. Vale, me detecta un objeto pero creo que es en la ruta de la izquierda. Sí, junto a la otra Pokémon está. Mi Pokémon no hace nada más que correr de un lado para otro a su antojo. Me pregunto si no necesitaría que alguien lo entrenara como es debido. Pobrecito, es que ¿acaso tiene alguna obligación el Pokémon para que le obligues a hacer eso? A mi abuela le encanta contar leyendas antiguas. Y estas tienden a ser muy largas porque como además enlazan unas con otras... Oh, para mí un metrónomo. Pues lo siento señor y señora, le he robado. Eh, pone que por aquí hay algo. ¿Se referirá en la ruta a esto? Bueno, el boquete tiene sentido que no... Que no puede acceder aún. Ah, sí, esto es donde la señora está. Bueno, no sé si me diría algo más así interesante, pero... Si no sales a la calle ni de noche, ni de día, ni nunca... No te pasará nada malo, ni bueno, ni nada. Contigo ya hablamos. Bueno, pues es hora de ir con Tocino. Iba a pasar de largo. Y es como, oye... ¡Eh! ¿Has visto por aquí a esos tipos del equipo plasma? Joder. Había oído algunos rumores de que se encontraban en esta zona. Sí, mira, aquí están. Voy a voy a... Esa conversación resulta un tanto preocupante, mis curiosos entrenadores. Quizás sea buena idea daros algo más de información para que os calméis. La única razón por la que aún formo parte del equipo plasma es porque quiero contemplar cómo cambiará el mundo. Los Pokémon forman parte de la naturaleza, pero las Pokémon fueron creadas por nuestra civilización. Los seres humanos que conocen y forman parte de esa civilización, no querrán abandonar las Pokébol así como sí. Y no hay que olvidar que ambas resultan imprescindibles, tanto la naturaleza como la civilización que creó esas Pokébol. ¿Qué ocurriría entonces si el equipo plasma llevara a cabo su ambicioso plan de dominar el mundo que conocemos? Los humanos tendrían que deshacerse de las Pokébol. Y eso es algo que no me quiero perder bajo ningún concepto. Contemplaré ese momento con gozo. ¡Cierra el pico! Tal solo he venido para recuperar un Pokémon que robasteis hace tiempo. ¡Madre, ayúdame para hacer morder el polvo a este Mequetrefe! ¿Vamos ya? Al menos me da la opción en caso de que no me hubiera curado. Te aviso de que vas a ser testigo de mi ira incontrolable. Pues vamos allá. ¿Combate doble o es por separado? Ah, es doble, sí. Vale, a ver que me sacan Golbat y... ¡Oh, que río! Bueno, contra ese Anubis me viene bien. Aunque quizás... Creo que va a ser mejor que a Avalancha porque le doy a ambos y así a Golbat también le hace picar. Bien, Burr contra Golbat tampoco es el mejor. Bien hecho, utilizando pantalla luz contra dos Pokémon físicos. Bueno, Anubis también podría tenerle con ataques especiales, pero no es el caso. Yo le he dejado de picar. A ver... ¿Me ha quitado más a mí que al Pokémon que le hace muy épica? Ah, vale, crítico. ¿Qué pasa con los críticos? Vale, Golbat a míos. Carbodor. Creo que voy a seguir haciendo una Avalancha. Vale, reflejo si puede suponer más un problema. Pero de todas formas, Cryogonado está muerto. Oh, curiosa la habilidad que tiene Garbodor. Bien, Anubis ha llegado al 41. Creo que... Bueno, iba a decir... Creo que en lucha le hace poco eficaz al veneno, pero no va a hacer falta porque a Anubis le ha metido un criticazo y lo ha destruido. Ay, si me sé. Algún día tengo que tener un Weeval en el equipo. Nunca he entrenado uno. Eh... Tú eras siniestro hielo, así que Palmeo debería destruirte. Adiós. Pobrecito, no ha tenido la menor oportunidad. Ambos le hacíamos efectivo. ¿Cómo oses hacer eso ante el Honorable Menech? ¡Qué abrumadora fuerza! ¡No he visto nada igual! Pero, ¿cómo osan estos dos luchar contra el Gran Menech? Vosotros sois los que habéis buscado pelea. Estos entrenadores me han hecho recordar un suceso que tuvo lugar hace unos dos años. Bah, tengo asuntos más importantes entre manos ahora mismo. Tengo que continuar con la búsqueda del objeto, pues el científico me comentó que se encuentra en Ciudad Kaolin. ¡Eh, vosotros! Continuaremos jugando la próxima vez que nos veamos. ¿Y para qué habéis venido a esta ciudad? Si Kaolin estaba en la contraria. ¡Eh, alto ahí! Tocino sigue con lo suyo, dejémosle en paz. ¿Almeinavi? Pues supongo que por la noche pillaré más a la gente en las casas, ¿no? Tiene sentido. ¿Me queda algún sitio más caminado? Bueno, voy a hablar con la señora esta por curiosidades y me dice algo. La señora estaba y ya no. Era un fantasma todo este tiempo. Es que además antes entré en su casa y sí que estaba. Bueno, pues... Sí, creo que va a ser eso, que por la noche todos están en sus casitas. Lo cual sería muy curioso. Vale, pues ya está. Ya sería salir a la siguiente ruta. Así que no nos debe de quedar demasiado ya para Kaolin y la séptima medalla. Y después de Kaolin la octava parece que va a ir bastante seguida. A no ser que nos metan alguna cosilla que hacer entre medias. Algún evento con el equipo Plasma o algo así. Vamos a nivel 41. Anubis y Pringles, los demás al 40. No sé cómo iremos de Kaolin al gimnasio. Aún nos quedan, aún así, algunos entrenadores y los del propio gimnasio para entrenar. Así que yo supondré que mínimo... Mínimo llegaremos todos al 42 o algo así para el gimnasio. Como puto. A ver, yo supondré que seguiremos yendo un poco bajos de nivel. Sobre todo viendo que cada gimnasio estábamos un poco más atrás, pero... Bueno, yo confío en mi equipo. Sé que pueden hacerlo. Lo único es que este gimnasio no vamos a tener mucha gente eficaz. Por no decir que el único eficaz realmente es Anubis. Porque al pobre Onion no tenía suficientes partes para ponerle la... ¿Cuál era? No, joe, me sale... Aquacola era el de agua, pero el de dragón como era. Era uno especial. No me sale a... No era Drago Aliento, eh. Pulso Dragón ese era. No me salía. Pero claro, es que te pedía como 13 partes y teníamos... ¿Qué tendremos ahora? ¿6 o 7? Como mucho. Vale, pues vamos a guardar. Y para la siguiente parte salimos a la nueva ruta. Creo que en el siguiente vídeo no voy a capturar mucho, eh. Estos últimos vídeos me han quitado un poco las ganas. Prefiero más ir a luchar con los entrenadores. Ya se capturará un poco más más adelante. Muy bien chicos, pues dejamos aquí esta parte de Pokémon Negro 2. Lo continuaríamos para mañana. Y mañana también tendríamos el siguiente directo de Zelda Breath of the Wild. Así que antes de despedirme, darle las gracias a todos los miembros del canal por el gran apoyo que nos están dando. Y recordar que también os podéis hacer miembro a través del botón unirse que está más abajo. Si os ha gustado el vídeo os animo a dejar un like, un comentario y a suscribiros al canal. Muchas gracias por ver y adiós. Bueno, supongo que con vender solo una bastara. Pobre Kel, nadie le quiere nunca. ¡Oye! ¡Déjame ir!